Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con problemas recuerden que lo estamos solucionando por el método analítico y el método gráfico bueno vamos con el el problema c de un calentador primero se gasta la mitad del agua y luego la cuarta parte de la que quedaba si todavía quedan 12 litros cuál es la capacidad del calentador bueno entonces método analítico es el que lo vamos a resolver de primeras te vamos a colocar aquí método analítico y aquí método gráfico bueno entonces vamos a empezar a darle solución bueno entonces por el método analítico entonces dice de un calentador primera se gasta la mitad del agua y luego la cuarta parte de la que quedaba si todavía quedan 12 litros cuál es la capacidad del calentador entonces vamos a llamar n la capacidad del calentador entonces n es igual capacidad capacidad del calentador este sería los datos y ahora vamos con la ecuación bueno entonces ya sabemos que n es la capacidad del calentador y entonces vamos a construir la ecuación entonces dice de un calentador primero se gasta la mitad del agua entonces el calentador tiene agua cierto y se gasta la mitad de esa agua o sea se gasta la mitad de n luego la cuarta parte de la que quedaba entonces un cuarto de n menos un medio de n que es lo que queda entonces n menos un medio de n y dice acá si todavía quedan 12 litros entonces esto es igual a 12 cuál es la capacidad del calentador entonces nos toca averiguar el valor de la n bueno observando vamos a hacer esto vamos a igualar denominadores entonces n menos un medio de n este 2 va a multiplicar a esta n acá pasa igual cierto entonces resolviendo nos queda así 2 por n sería 2n entonces vamos a pasarla aquí 2n menos n sobre 2 menos un cuarto y acá 2 por n sería 2n menos n sobre 2 y esto es igual a 12 bueno cuánto nos da 2n menos n entonces a 2 le quito 1 me queda una n entonces quedaría n medios menos menos un cuarto y acá pasa igual por n medios entonces vamos a colocar acá este paréntesis por este un por por n medios y este es igual a 12 bueno acá observamos que acá nos daría 4 por 2 8 cierto entonces quedaría n medios menos menos n sobre 8 y este este es igual a 12 ahora el mínimo como múltiplo de 2 y 8 es 8 entonces esta primera fracción la vamos a amplificar por 4 entonces de una vez ya sabemos que el mínimo como múltiplo de 2 y 8 es igual a 8 cierto entonces la vamos a resolver por aquí en una hojita para que usted se dé cuenta mínimo común múltiplo de 2 y 8 a que es igual entonces tomamos el 2 tomamos el 8 y hacemos esto mitad de 2 1 mitad de 8 4 mitad el 1 se baja mitad de 4 2 seguimos con mitad el 1 se baja y mitad de 2 1 y multiplicando 2 por 2 4 por 2 8 entonces ahí observamos que nos dio 8 ahora observe los denominadores está el número 2 tapamos y multiplicando 2 por 2 me da 4 entonces acá lo multiplicamos por 4 el numerador y el denominador y este como ya tiene el 8 pues sería por 1 este se amplifica por 1 bueno entonces como nos quedaría 4 por n daría 4n cierto y 4 por 2 8 entonces vamos a tener el mismo denominador que es 8 entonces quedaría 4n menos n sobre 8 y este es igual a 12 ahora este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar entonces de una vez este 8 multiplica este 12 y como nos quedaría 4n menos n a 4 le quito una n cierto a 4n le quito una n me quedan 3n 3n es igual a 8 por 12 y cuanto nos da 8 por 2 16 va 1 y 8 por 1 8 y 1 9 nos daría 96 y vamos a seguir acá bueno entonces tengo esto 3n es igual a 96 despejando n es igual a 96 dividido entre 3 el 3 se está multiplicando pasa a dividir y hacemos esta pequeña división bueno ahora si vamos a hacer esa división 96 dividido entre 3 bueno están 3 veces 3 por 3 9 a 9 es 0 bajamos la siguiente cifra que es el 6 están 2 veces 2 por 3 es 6 a 6 es 0 entonces n es igual a 32 y que viene siendo ese valor de la n entonces acá dice capacidad del calentador entonces la capacidad del calentador es de 32 litros cierto porque viene dado acá en litros entonces la capacidad del calentador entonces calentador es de 32 litros entonces esa sería la respuesta y la vamos a dar con este color entonces 32 litros es la capacidad cierto del calentador y entonces acá también lo vamos a escribir cuál es la capacidad del calentador 32 litros 32 litros bueno ahora si lo vamos a resolver por el método gráfico recuerde que son dos métodos que estamos utilizando para resolver estos tipos de ejercicios bueno ahora si empezamos dice de un calentador primero se gasta la mitad del agua cierto entonces vamos a hacer un rectángulo más o menos así de grande bueno tengo acá mi rectángulo entonces todo lo que está dentro de este rectángulo es la capacidad del calentador cierto del rectángulo ahora dice primero se gasta la mitad entonces hacemos esto lo partimos por la mitad y entonces coloreamos le vamos a dar un color verdecito aquí observamos que esta mitad es lo que primero se gasta cierto primero primero se gasta la mitad del agua entonces se gastó la mitad entonces gasta la mitad entonces se gastó la mitad y luego dice acá y luego la cuarta parte de lo que quedaba entonces lo que quedaba es lo que está en blanco primero lo dividimos por la mitad acá otra vez por la mitad y acá por la mitad entonces ya lo dividimos en cuatro partes uno dos tres cuatro esas partes deben ser iguales cierto y luego la cuarta parte entonces la cuarta parte es este pedacito sería la cuarta parte y entonces vamos a escribir así gasta la cuarta parte bueno entonces acá gastó la mitad y acá gastó la cuarta parte de lo que le quedaba si todavía quedan doce litros quiere decir que estos tres rectángulos que están en blanco equivale a doce litros cierto doce litros y como son tres uno dos tres lo vamos a ir entre tres doce y entre tres eso me da cuatro porque cuatro por tres da dos entonces quedan cuatro litros cada rectángulo equivale a cuatro litros entonces este tiene un valor de cuatro cuatro y cuatro si usted lo suma da doce litros eso es lo que queda ahora este rectángulo como es igual a este otro también vale cuatro y si seguimos aquí prolongando si seguimos prolongando entonces acá sería cuatro 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 y cuatro si usted suma cuánto es cuatro más cuatro más cuatro y más cuatro eso nos daría entonces sumando cuatro más cuatro da ocho y acá cuatro más cuatro da ocho y ocho más ocho dieciséis acá nos daría en esta primer columna dieciséis litros más otros dieciséis litros al sumarse me da treinta y dos litros entonces dése cuenta una cosa interesante en este método gráfico entonces cuando gastó lo primero que gastó que fue la mitad gastó fue dieciséis litros fue lo primero que salió cierto después cuatro litros quedando doce litros que están en blanco cierto no se le dio color y ahora nos piden cuál es la capacidad del calentador la capacidad del calentador es igual a treinta y dos litros entonces es la capacidad del calentador y entonces le vamos a dar una nubecita indicando que ya llegamos a la respuesta bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como es de fácil los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas rodríguez mi nombre es natalia y nos gustan las matemáticas chau chau